Sí, feliz de estar aquí en un club tan grande como lo es el Bayern Múnich con muchas ganas y con mucha felicidad también y bueno, esperemos que podamos conseguir cosas grandes aquí. Bueno, yo creo que ya todos saben de que acá hay grandes jugadores de que tienes que entrenar bien para poder ganarte algo y bueno, yo creo que donde el míster quiera yo puedo jugar por la banda izquierda, por la banda derecha, de Diez yo creo que es una nueva vida, es un nuevo rumbo con muchas ganas es un equipo grande, yo creo que están en el top 3 y por tanto los equipos grandes tienen que siempre pelear por títulos y yo vengo a eso.